Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días mis queridos amiguitos y amiguitas menores, que Dios te bendiga grandemente en esta hermosa mañana. Gracias por tomarte estos minutitos para acompañarme y escuchar otra bonita historia que traigo para ti. Les saluda su amiga Linda. Hoy, martes 29 de septiembre, nuestra matutina se titula Homenaje al Corazón. El versículo de este día se encuentra en Proverbios 4.23, así que búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. ¿Listos? Cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Latidos de tu corazón, 60 por 24 por 365, total aproximado de latidos que tu corazón ha dado desde que naciste. Faltaría sumar los latidos mientras crecías dentro de tu mamá. Hoy es el día del homenaje a un órgano que trabaja mucho. No duerme, no descansa, no se detiene, de lo contrario tu vida se acabaría. Es un poco más grande que el tamaño de tu puño, lo forma un músculo resistente, es hueco por dentro y su trabajo es recibir toda la sangre de tu cuerpo, para volverla a impulsar con todas sus fuerzas de regreso, como si fuera una bomba de agua encargada de recoger el agua de la laguna y enviarla a propulsión para regar un jardín. Sí, sí, es el día mundial del corazón. Protegido por tus costillas, está en medio de tu pecho, un poco inclinado hacia la izquierda, en muy pocos casos hacia la derecha. Tu corazón fue el primer órgano que empezó a funcionar en tu cuerpo cuando estabas dentro del vientre de tu mamá. Desde que ella tenía seis semanas de embarazo, tu corazón guerrero incansable no ha dejado de latir hasta hoy. Sin darte cuenta, tu corazón puede llegar a latir alrededor de 10.800 veces en un solo día. Por orden de Dios. ¡Wow! ¿No es un órgano increíble? Dios lo hizo así. Por ser tan maravilloso, este día recibe homenaje alrededor del mundo. Cuida tu corazón, Dios lo formó entre sus manos especialmente para ti y te lo regaló con la seguridad de que lo cuidarás al hacer ejercicio, comer frutas, verduras y cereales integrales, dormir ocho horas diarias. Siendo feliz, si le fallas a tu corazón, un día te fallará a ti. Muchos se preocupan por el agua, el medio ambiente y otras cosas que también son importantes, pero casi nadie se preocupa por su corazón. Da gracias a Dios por esa maravillosa bomba que llevas en medio del pecho. Y allí donde te encuentras, cierra tus ojos y oremos. Querido Dios, gracias por este nuevo día que nos das y por darnos un corazón que late cada día. Ayúdanos a cuidarlo y siempre estar sanos y saludables. Te pido por aquellos amiguitos y amiguitas que están enfermitos, sánalos. Te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Que sigas recibiendo toneladas de bendiciones. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canine 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! Gracias por ver el video. Te esperamos! Gracias.